Hoy, 4 de mayo, empezamos los foros del debate. Este primer foro es con el señor Feijó, presidente del Partido Popular, y es el primer foro en el que él participa desde que fue elegido presidente del Partido Popular. En las próximas semanas y meses tendremos más foros del máximo interés para los lectores del debate. Bueno, felicitar al debate porque el primer evento haya sido con Alberto Muñoz Feijó, con el presidente del Partido Popular, que yo creo que desde luego ha hecho un discurso en el cual yo creo que la inmensa mayoría de los españoles se pueden reconocer en los momentos que vivimos. Bueno, me parece muy necesario que los medios de comunicación que quieren estar tratando los temas muy de actualidad, muy cercanos a la gente, organicen foros precisamente con quienes generan la opinión de los españoles. La alternativa al gobierno de Pedro Sánchez se llama Alberto Muñoz Feijó. ¿Es un acierto el debate organizar este foro sin duda? Bueno, el foro es muy interesante y muy oportuno porque realmente Alberto Muñoz Feijó es uno de los personajes que suscita mayor interés en España en este momento. Por lo tanto, al debate hay que felicitarle por haber organizado este acto. Me parece una fantástica oportunidad para que el presidente del Partido Popular pueda exponer con mayor profundidad el proyecto para España, ese proyecto sólido, ese proyecto serio y riguroso y que se pueda exponer con mayor detalle. Sin duda es de agradecer el esfuerzo que hacéis en organizar este debate y sobre todo la oportunidad de que la gente escuche cuál es el proyecto que tiene el presidente Feijó y cuáles son los planteamientos que quiere implementar cuando tenga la oportunidad y si así los españoles lo quieren de ser el presidente del gobierno de España. Por lo tanto, muchísimas gracias. Así que muchas gracias al debate y felicidades.